Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal, recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante estará llegando a la puerta de tu casa una barra de jabón porque eres tremendo taco completamente invisible e imaginaria, así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada. ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de las nuevas filtraciones sobre Spider-Man en Fortnite Battle Royale. Así es, el día de hoy con la actualización han salido archivos bastante interesantes relacionados con Spider-Man como ya mencioné, pero de una les digo es que son archivos dentro del juego que pues se refieren a un ítem, no a una skin. Así que por ahora no tenemos skin confirmada de Spider-Man ni que ya pronto se va a venir la skin, no, todavía no. Vamos a hablar de archivos que hay relacionados con este personaje de un supuesto ítem que se va a lanzar luego. Pero bueno, ahora mismo en pantalla van a estar viendo el tuit de Hypex el cual nos habla un poco más sobre este supuesto nuevo ítem el cual estará llegando próximamente. Y bueno, el tuit dice aquí les dejo más información sobre este nuevo ítem sobre el que tuite ayer, que se especula que es un web slinger, que es este artefacto que usa Spider-Man para poder lanzar sus telarañas y colgarse de ellas, pues prácticamente es de donde se lanzan. Bueno, seguimos con el tuit el cual nos dice que este web slinger va a un artículo de Spider-Man. O sea que ya diríamos que podría estar confirmado este ítem que está relacionado con Spider-Man, así que lo podríamos ver muy pronto dentro del juego. Abajo nos menciona un poco de lo que podríamos hacer con este nuevo ítem que vamos a poder, por ejemplo, juntar vehículos. O bueno, supongo que lo tradujo mal aquí Twitter, sino que sería juntar vehículos. También nos dice que mientras tú estés pegado a un vehículo te vas a deslizar detrás de él, como si pusieras una telaraña a un vehículo, pues te va a arrastrar junto con él. Por último nos dice que puede acelerar al separarse y luego saltar. Y bueno, esta es toda la información que tenemos hasta ahora de este nuevo ítem, pero en pantalla estarán viendo un concepto que me encontré por aquí por internet. Para que lo vean de qué es lo que puede ser más o menos el ítem este de lanzatelarañas. Como podemos observar este concepto, la verdad es que está muy bien hecho. Sí se ve un poquito falso, pero bueno, obviamente no es lo que sería dentro del juego. Con él podríamos deslizarlos, tal vez por el mapa también agarrar enemigos. Y como lo dice, la misma acción dentro del juego podríamos incluso arrastrarnos junto con vehículos. Estaría bastante interesante ver esto dentro del juego, no sé si te parezca a ti si es que añadieran este ítem. Y ahora, hablando un poco más aparte de este ítem, obviamente que si Fortnite está trabajando en este nuevo objeto, arma o como quieras clasificarlo. Si se hace oficial la colaboración, obviamente van a sacar una skin de Spider-Man. Si no la sacan, sería una oportunidad bastante grande que se les va de las manos. Y creo que es una de las skins que la comunidad más compraría y una de las más queridas dentro de Fortnite. Ya que desde que Marvel se empezó a liar con Fortnite, pues siempre se ha dicho que una skin de Spider-Man no vendría mal. Así que como les digo, 100% seguro si es que hay una colaboración con Fortnite y Spider-Man van a sacar una skin. Lo que no tenemos ahorita o lo que no está en los archivos del juego, pues es esta supuesta skin. Ya casi se estrena la película, ya casi la tenemos encima. Ya faltan un par de meses para que esta dé su estreno. Así que pues ya estaremos viendo en las próximas semanas si es que anuncian algo. Y bueno, recuerda dejar tu pedazo de like en este video si es que te gustaría una colaboración con Spider-Man y Fortnite. Y qué te parecería si metieran este nuevo ítem y obviamente la skin de Spider-Man. Muchísimas gracias a todos los que apoyan al canal. Tanto a los miembros de este mismo, como por ejemplo, NotNarCross y también RoddyGamerSock. Muchísimas gracias, se les agradece un montón ese apoyo. Y también un gran saludo para los suscriptores de Twitch. A ellos también les agradezco un montón por apoyar al canal. Muchísimas, muchísimas gracias a ambos. A CesarMTZ y también a SparkierDus. Recuerda que me puedes seguir por mi canal de Twitch que por allá estamos haciendo directos. Y también te puedes hacer suscriptor de canal con un Prime que pues ayuda bastante. Me puedes seguir por mis redes sociales que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción de este video. Tanto mi Twitter como mi cuenta de Instagram para que veas y me sigas en cualquiera de esas dos redes. Y por último, pero no menos importante, recuerda que te puedes unir al servidor de Discord del canal. Para que seas pendiente de todo lo nuevo, tanto videos y directos y anuncios que tenga que hacer. Pues siempre los hago por ahí. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego, adiós. Bye.